No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Amanecer. No te atrevas a hacerme esto nunca más. Zeynep, yo solamente estaba... Señora Javise, ¿sabe por qué estoy aquí? Lo sé, Kerem. Pero, ¿de verdad sabe por qué vine? Por eso quería hablar contigo. ¿Por qué lo hiciste? Amanecer, esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!